Caballo viejo volvió, buscando sus sabanales porque su bella potranca se marchó para otros lados y ser hermosos pastizales ya no están reverdecidos Caballo viejo se encuentra lloroso y entristecido Achaguas también está muy triste y aconojada porque a su viejo caballo no lo acepta la manada Caballo viejo está viejo, ya no está embarbascado y su preciosa potranca se linchando en otro lado Achaguas también está muy triste y aconojada porque a su viejo caballo no lo acepta la manada Caballo viejo está viejo, ya no está embarbascado y su preciosa potranca se linchando en otro lado Caballo viejo está solo en la inmensidad de llano solito, triste, lloroso, no lo acepta a sus paisanos pero su viejo potranca de aquellos primeros años se voló la puerta y cancha, no importa el rebaño Caballo viejo está enfermo, lo han traído a su corral donde su vieja potranca lo ha venido a acompañar ahí está la moraleja, nunca dejes a jugar por una joven potranca que jamás te va a pisar Caballo viejo está enfermo, lo han traído a su corral donde su vieja potranca lo ha venido a acompañar ahí está la moraleja, nunca dejes a jugar por una joven potranca que jamás te va a cuidar acağım ya a誰 y adjudán aquí está la moraleja, nunca dejes asinging allí está la moraleja, nunca dejes a estar fview aquí está la moraleja, nunca dejes a irán cálja, nunca dejes a encontrar tenho que el empuje Gracias.